Cachito Al responder Que porque eres de mi vida Un pedacito Al que quiero Como a nadie de querer Cachito 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 Miró Pedazo de cielo Que Dios me dio Te miro Y te miro Y al fin bendigo Bendigo La suerte De ser tu amor Cachito 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 Miró Pedazo de cielo Que Dios me dio Te miro Y te miro Y al fin bendigo Bendigo La suerte De ser tu amor Cachito Cachito Mío Tú eres el amor Si todo De mamá Y de mamá Cachito 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 Mío Tú eres el amor Si todo De mamá Y de mamá Cachito 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 Mío Pedazo de cielo Que Dios me dio Te miro Y te miro Y al fin bendigo Bendigo La suerte De ser tu amor A tu lado Yo no sé Lo que es tristeza Y las horas Se me pasan Sin sentir Tú me miras Y yo pierdo La cabeza Y lo único Que puedo Es repetir Cachito 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 Mío Pedazo De cielo Que Dios me dio Te miro Y te miro Y al fin Bendigo Bendigo La suerte De ser Tu amor Te miro Gracias por ver el video.